Música Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén en sus casas pues todos de bien Me imagino que no es un momento pues a nivel mundial Como ustedes saben no es un momento agradable Tenemos aquí en Italia pues estamos pasando un momento muy crítico Y de veras no tenía ganas quizás de hacer un video Donde hable nuevamente de este tema Porque es un tema pues que un poquito me distece Un poquito me baja de moral Y bueno viendo siempre la televisión Y las noticias pues siempre como que me baja de allá un poquito En fin chicas, quería con ustedes hacer un tutorial de belleza De un maquillaje, de un maquillaje muy sencillo De un maquillaje que yo hago todos los días Prácticamente es un maquillaje que es simple Y espero que ustedes lo puedan replicar Espero que ustedes este, tomen una Digamos un ejemplo más o menos Y ustedes pueden usar los tonos que ustedes lo desean Yo les voy a mostrar más o menos los productos que uso Y bueno empezamos con el tutorial chicas Miren chicas, yo prácticamente estoy con la cara lavada Me he echado mi cremita Porque yo en las mañanas pues me echo mi cremita Sobre todo para hidratar Es importante hidratar la piel Para que las arruguitas puedan estrenar Bueno, es natural que las arruguitas de expresión pues las tenemos Pero siempre es importante cuidar nuestra piel Y puedes hacer nuestra rutina en la noche antes de dormir Y también en las mañanas apenas nos despertamos Es importante cuidar nuestra piel Bueno chicas, vamos a empezar Les voy a decir que yo voy a utilizar productos económicos Que prácticamente yo no soy una maestra digamos del make up Pero me encanta, me encanta realizarlos Bueno chicas, yo voy a utilizar esta, esta este, es una base de L'Oreal Ahí están, miren chicas, de L'Oreal El color que yo uso es el miel Eclat Bueno, ustedes pueden ver, de acuerdo a su piel pueden escoger el color que les desean Bueno chicas, vamos a empezar Yo lo primero que hago es un poquitito solamente apoyo aquí en mi mano Como pueden ver Y con esto yo prácticamente puedo trabajar Porque no quiero hacer una, digamos un maquillaje fuerte Es para el día, para poder estar bien Para poder salir y estar presentable y sentirnos mejor Bueno Un poquito de corrector Bueno yo el corrector que estoy usando chicas es este Como pueden ver, este es el, el, la chela, esta se llama Es un producto, eh, siempre también que encuentran en las farmacias O lo pueden encontrar, bueno yo aquí en Italia lo compre en la cosa por mí Eh, es de Maybelline Y bueno chicas, yo eso no, no, no tengo miedo Bueno chicas, yo no tengo miedo No sé si leen que, de normalidad No sé si leen que, pero yo lo voy a usar Yo prácticamente uso un poquito Siempre, un blog aporto Entonces yo con esto, con esta brochita Yo lo que voy a hacer es echarle un contorno los ojos para iluminar y para tapar las limpiezas. Ahora lo que yo hago es fijar, fijar prácticamente, fijo la base, o sea, el fijo con los polvos. Estos polvos que yo siempre uso y que me gustan es el Fit Me de Maybelline. Me encantan porque son polvos compactos y de veras me encuentro muy bien porque se encuentran también en cualquier supermercado, se encuentran en productos, que venden productos de belleza, o en farmacia. Entonces yo lo que hago, este viene con su esponjita chica. Entonces yo lo que hago es así, quieto, y le doy aquí. Una vez que yo ya, digamos, selle mi maquillaje, mi base, entonces ya este punto me toca solamente escupir un poquito mi rostro. Yo voy a utilizar para mi contundin, voy a usar dos cosas, voy a usar esta que es de la L'Oreal, y voy a utilizar esta que es de la Kiko. Bueno, esta de la Kiko, como ustedes pueden ver, tiene dos tonalidades. Yo uso el blush de la Kiko y también esto. Vamos a hacer esto, miren chicas, yo tengo esta brocha, voy a utilizar una brocha así como esta, en la parte donde inicia nuestra orejita, ¿no? Nuestra orejita, aquí, le vamos a dar un nombreado, una, le vamos a hacer crear, le vamos a crear, pero que termine solamente hasta aquí, a donde termina nuestro ojito chica, o sea, hasta aquí, no pasemos, no pasemos, no pasemos, no pasemos solamente, lleguemos hasta aquí. Sombreado, digamos, nuestro contouring, digamos, muy, muy, muy natural, chicos, porque para salir a estar en la casa, para estar en el día, pues no tenemos que exagerar, ¿no? Tenemos que hacer una cosa muy delicada, muy natural. Entonces yo voy a utilizar para darme un poquito de bronceadito, para tener un poquito la cara un poquito bronceadita y saludable. Pues voy a usar con la misma brochita, yo hago esto, solamente hago esto. Le doy un golpecito y aquí abajo, chicas. Entonces, ahí, se quedan aquí. Aquí, en el mento, no. Simplemente debajo del mento, chicas. ¿Para qué, chicas? Para que no se vea esta papadita, porque todos tenemos nuestra papadita, ¿no? Ahorita que estamos en casa, pues nos vemos, nos vemos, nos vemos. No caminamos, ¿no? Entonces, siempre es importante que no se vea esta papadita, para disimularlo. Y ya está. Hoy esto hemos terminado. Todo el producto ya termina, chicas. Es importante que ustedes tengan en cuenta el rostro antes de poder echarle cualquier producto con este hidratado, es que vamos a usar una cremita para el contorno de ojos, para el rostro y así. Para el sol, incluso. Tenemos que tener una protección, chicas, para el sol. Ahora que ya quiere verano, pues, entonces tenemos que protegerlo también del sol. Bueno, bueno, este color es de blanco y rojo. Me encanta porque me da un colorido, un color muy sano, me da un color, digamos, muy natural. Y me encanta, ¿no? Pero para esto yo voy a utilizar esta, esta, esta brochita. Simplemente, miren, me encanta. Hago esto y sonrío. El blanco ya lo dimos. Ahora ya nos contorneamos los ojos. Y lo único que nos queda, pues, en este momento es trabajar con nuestros ojos. Entonces yo en este caso les voy a enseñar un poquito. Yo tengo mis cejas, como pueden ver, están pobladas. Son cejitas pobladas, gracias a Dios. Simplemente lo voy a rellenar con la forma lateral que yo tengo. Yo tengo mi forma lateral así. Simplemente lo voy a rellenar con un lapicito que yo le doy a su favor. Es un lapicito, pues, de Jico. Bueno, chicas, este es el lapicito de Jico. Y yo utilizo este lapicito siempre, que es el número 02. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un peinecito, pues, me las peino primero. No, 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 no. Y yo, ¿qué hago? Las peinas. Crearme un peine. Muy, 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 muy. Bien. La vamos a combinar. ¿Puedo? Y ya hicimos nuestras cejas, chicas, yo creo que vamos a empezar con el ojo, los ojos. Yo en este caso voy a utilizar unos colores muy, muy, muy bien. Es un color que me uso para todos los días, para cualquier ocasión, para ir al mercado, normalmente, para todo. Miren, chicas, vamos a uniformar. Yo estoy utilizando esta de la paleta Astra. Y utilizo este color que es clarito, que ya lo estoy terminando porque me encanta. Bueno, chicas, como pueden ver, yo ya uniformé, uniformé mi, digamos, mi párpado. Entonces, ahora lo que me queda es darle un poquito de color. Entonces, voy a utilizar, en este caso, yo me encuentro muy, muy bien con este color, que es un anaranjado. Así, prácticamente, yo voy a preparar mi ojo, así, pero apenas, ustedes le van a ir y golpean, golpean en la rochita. Y lo que van a hacer es, usar la parte externa, o no sé si es el barriera, 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 no sé si es el barriera. Sin embargo, en esta rochita, yo le voy a poner, este color, que es un poco fácil. Pero para difuminar voy a difuminar con esta, con esta de aquí. Yo me encuentro súper, súper, súper bien y lo que hago es, chicas, simplemente bardear. Vean. Miren, como pueden ver, chicas, yo ya difumine, difumine el color. Entonces, ahora que yo ya difumine el color, chicas, vamos a darle un poquito de luz a nuestros ojos. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo siempre este colorcito clarito que utilizo casi siempre. Chicas, entonces me lo sacamos así. Y va todo un poquito. Y, como solamente, quiero stati a la parte, mi han pasado, a la parte, mi han puesto de abajo. Ok, chicas. No, 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 no. bueno ahora que ya hemos visto esto, lo único que nos queda es ponernos el rimmel yo chicos lo estoy utilizando y la verdad les quiero recordar este rimmel que para mi es un rimmel para mi vale la pena tantísimo tantísimo, es un rimmel de esencia, como lo pueden ver cuesta poco y se llama Lash Princess bueno chicas, ya me eche el mascara, por allí se me macho un poquito, pero para eso no hay problema les voy a dar un secretito, como uno de esos palitos que nosotros quisiamos en el oído pues dejemos que se seque y luego lo que hacemos es quitarlo así entonces vamos a terminar ya el truco, porque ya decimos todo, simplemente vamos a poner un poquitito de yo utilizo este, este es un iluminante en forma de corazoncito, es lindo y prácticamente me encanta porque tiene tres tonalidades, este que es un poquito mas oscuro, el mas rosadito y uno mas clarito entonces lo que voy a hacer chicas, es utilizar este, este penelino, este de aquí, como ven asi a abanico digamos y yo lo que hago es mezclo, mezclo esto prácticamente y lo utilizo simplemente chicas, aquí en la puntita de mi nariz como pueden ver, ya cambio, pero para darle otro poquito de luz, yo solamente aplico casi encima donde me dio el rubor haciendo una media luz, una media luz, de chicas, para crear ese aspecto de luz, esa especificidad ahora aquí ya terminamos con el iluminante, pues nos queda simplemente, pues es un labial este labial, yo lo uso siempre, para todo el día, es de Essence, es un color que me encanta, es un color mate bueno chicas, yo ya me despido, espero pues que ustedes que lleguen en sus casas, les recomiendo no salgan de sus casas, lleguen en sus casas un tiempo de verlas les recomiendo que pueden romper las休 familias e福光 mi cuerpo pequeñas y変化 وh qué era laبة que no icas